Vamos a meter en una partida de Battle... Battle Royale Eh... Pues sí, sí, de Battle Royale, de Battle Royale Vamos para Endcore en solitario, clarísimamente Y nos vamos a poner... A ver si sería un Endcore El mando, porque yo empecé La verdad es que... En teclado y ratón No soy muy bueno, la verdad No soy muy bueno Me tengo que poner en... PC PC Lo que no sé A ver, a ver, a ver No, sí, sí Me voy a poner en el mando Porque en teclado y ratón soy malísimo Vamos a conectarlo O sea, no me veis como lo conecto, pero yo lo conecto ahí... Súper rápido Vale, ya estamos dentro de la partida De momento todo sigue normalito, ¿no? Sí, sí, de momento todo sigue normalito por aquí dentro Vale Va, va, va Sí, sí, va Perfecto A ver A ver, a ver, a ver Vale, perfecto Me gusta Me gusta Me gusta esto ¿Cómo va? Vamos a ver ¿Esto qué es? Ventilaciones ¿O eso qué es? No entiendo No entiendo Se avecinan 12 fases de la tormenta ¿Dónde caemos? ¿En suites Sagunira? ¿O se llame? ¿Esto parece una luna? ¿Esta será mi casa? Creo que sí Creo que sí Vámonos a mi casa Vámonos a mi casa Pero directos Directos Yo veo una luna Y a mí me gusta la luna Bueno, ahí Parece que Hay Tres casas, ¿eh? Tres casas ¿Esta será la mía? ¿O será otra? ¿O esta será la de Mi primo? Y me he equivocado ¿Os imagináis? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo está la cosa A ver, a ver, a ver, a ver Esta casa parece que me he equivocado Esta era la de mi primo Me parece Me parece que me he equivocado Lo siento, chicos Por equivocarme Pero no pasa nada Voy a conquistar La casa De mi primo La voy a conquistar De una Pero de una Vamos a ver ¿Por dónde caigo? Eso es lo primero Por la entrada Esta grande Tengo miedo 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 ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido yo? ¡Ah! Toda pega ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué susto me ha pegado! Lo habrá escuchado hasta En tu caso El que está viéndome el vídeo Lo habrá escuchado en su casa El día que grabó el vídeo ¡Pero bueno, chicos! Eso es el vídeo de hoy Todo 89 Soy muy malo Lo sé Me he pegado un susto gordo Lo sé Es que lo sabéis todos Lo sabéis todos, chicos En el vídeo mañana Jugamos la segunda partida Porque si sale como hoy Yo no sé lo que hago Yo no sé lo que hago Pero bueno, chicos Nos vemos Nos vemos en el vídeo mañana Con mucho más Adiós a todo el mundo Adiós Adiós ¡Oh!